Vamos ahora con las chicas de Ambato que han venido a visitarnos nuevamente, van a jugar. Ahora se vienen por la revancha, pero bueno, esta vez ya no les van a enfrentar a jugadores del nivel que tuvieron que enfrentar en el primer partido. Aquí va a jugar otra vez la señora Isabel, Fernanda y Allison. Los rivales de esta ocasión es el Chuspa Vicky y Jaramillo, también conocido como el Huevo de Oro también está aquí. Ahí está el Jaramillo. Para iniciar este encuentro, vamos a ver qué sucede ahora, a ver si esta vez las chicas pueden hacer un mejor desempeño, pueden jugar un partido más parejito que el anterior. Vamos a ver Allison, a ver si esta vez gana. Este partido es un poquito menos complicado que el otro. Bueno, vamos al segundo partido esta tarde de acá, de sábado de bowling el Federico. Apara Vicky, alza el Huevo de Oro, viene el Chuspa a pasar, agachaba bien Allison, la pasó. Alza Jaramillo, viene el Chuspa y la señora Isabel la manda largo y el Chuspa se queda paradito. Parece que ahora sí vamos a ver algo bien parejo en la primera parte de este partido. Vamos a hacer posiblemente dos videos. Alza Jaramillo, ha pasado ahora para que venga Huevos de Oro Jaramillo a servir, pasa el Chuspa. Topa bien Allison, se la mete ahora nuevamente esa pelota. Ha pasado ahora Jaramillo la topa de la señora Isabel. Alza Fernanda, la deja adelante y el Chuspa no llega. Adelante la chica de bato 2 a 0. La batida por parte de Allison para Vicky. Alza el Huevo de Oro para que venga una chuspa. Le busca el descabezado, no valía ahí la bola de la señora Isabel. Ha batido el Huevo de Oro. La pasa de una Fernanda. Ahí estaba Vicky que la alcanza a sacar. Viene el Chuspa. La descabeza Fernanda la pasó. Buena bola, ahí va a ser. Llegó el Chispa y Jaramillo le agarró el sol, no lo dejó ver. Cambio, cambio. Viene la batida de Allison para Vicky. La pasó de una. Llegó, dijo. Ahí está la batida por parte de Allison. La pasó el Chuspa. Se abre bien Allison. Y ahora se viene adelante. Lo dejó al Chuspa paradito. Y aprovechamos esta pausa para mandar un saludo cordial a Don Freddy Vega. Un gran suscriptor que nos comenta día a día. Allá en la bonita ciudad de La Manana, en la provincia de Cotopás. Y un saludo para Don Freddy Vega de parte de este canal. El Chispa que la pasa se le enreda y se salva. Ahí cambio, 0 a 3. Se viene la batida de Huevos de Oro. A para ahora Allison. Viene chequeando. Lo descabeza el Chuspa y Jaramillo se queda. Se viene la batida de Allison. A para Huevos de Oro. La deja muy atrás para que pase nomás el Chispa. Se viene ahora Allison. Adelante la busca Vicky. No llegó, la agarró saliendo. Y es un tomador así. Están demostrando lo que saben. 4 a 0. Se viene la batida. Ahora por parte de Allison. No alcanza a parar bien Jaramillo. 5 a 0. Lo mandaron de una a servir de nuevo a Jaramillo. A para esta vez Vicky. Ya se apara mejor que Jaramillo. Pasa el Chuspa. Esa pelota topa la señora Isabel. La pasa Fernanda. Se viene ahora Vicky. Salta el Chuspa. Queda adelante. Le busca. Pasó la Allison. Se abre Jaramillo. Topa esa bola. Le sirve Vicky. Busca el medio. Bien Fernanda. Pero se le va afuera. No dominó bien esa raqueta. Ha batido ahora. Esa pasada de... Bien de Allison al medio. Barbas de pájaro. ¿Cómo está? La pasa ahora el Chuspa. Es cabeza. Pasa Fernanda. No la pudo hacer bien. Cambio. Se viene la batida por parte de Allison. Atrás. Sí señor. Se viene ahora la pasada de Allison. Pasó ahora. Salta a Allison. A ver si saca el cambio. Ahí está el Chuspa. Saca pero mal lo hace zarandear ahí a Jaramillo. Y la señora Isabel aprovecha. Cambio. Se ganan los aplausos del público. Se viene la batida de Allison a Paravicky. Salta el Chuspa. A ver si endura esto. Pasa bien ahora. Esa pelota. Viene el Chuspa ahora. La topa Fernanda. Alza la señora Isabel. Muy adentro. Y la tiene que pasar como sea. Jaramillo la pasa. Pero a la mano. Y ahora doña Isabel sirve. Adelante. No mejor la botó atrás. Donde se iba el Chuspa abierto. Pasa Vicky. Busca al medio. Fernanda que no alcanza a dominar. Se viene la batida del Chuspa. A Parahora Fernanda. Pasa Allison. Atrás. Mala bola. Se le fue. Y ahora sí. Punto por fin para Chuspa. Uno al cinco. Ha batido ahora el Chuspa. Viene la entrada por parte de Allison. Adelante. Llega Huevos de Oro. Topa bien. Y el Chuspa buscaba enredar. Y se queda. Cambio. Seguimos cinco a uno. El bate es ahora por parte de Fernanda. Viene Jaramillo. Alza ahí. Alza Vicky. La manda atrás. Allison. No dominó bien ya. Se viene la entrada del Chuspa. En la batida. Allison. Ahora le busca adelante. Llega Jaramillo. Saca. Pasa el Chuspa. Largo. Bien Allison se abre. Topa esa pelota Fernanda. Busca el centro. Largo Vicky que no llega. Ahora es cambio y cambio. Abatido esa pelota. Se queda en la red. Y otra vez cambio. A para Fernanda esa bola. Que juegue. Dice el juez. Lo descabezan al Chuspa. Llegaba Vicky. Bien ahí. Está la jugada. Ahora busca el medio. Topa la señora Isabel. Ya pasará Allison a la esquina. Vicky que llegaba. Alza Huevos de Oro. Pasa el Chispa. Topando bien Allison. A ver si ahora lo ubica. Lo descabeza. Vicky que salga con derecha. Es cambio y cambio. Y ahora se viene la batida de Allison. A para Vicky. Viene ahora el Chuspa. Descabeza. Topa la señora Isabel. La midió a Fernanda. Y por acá tenemos la presencia de Ron Rumba. Mándale un saludo. Mándale un saludo al Pacho en Suiza. Eso ahí está el saludo para Pacho en Suiza. Todo bien de parte de Ron Rumba. Ahí estamos ahora con la jugada. El Chuspa que la pasa. Estamos 5 a 1. Pasa Allison. Lo manda la chispa atrás. Y es... Punto. Cambio, cambio. Dice el juez. Se viene la batida. Salta el Chuspa. Descabeza. Trata ahí de colocarle a doña Isabel. La responde bien. De nuevo viene el Chispa. Lo descabeza. De nuevo Fernanda. La pasa esa pelota. Ahí está el Chispa adelante. Alza Jaramillo. El huevo de oro. Le busca el espalto. Doña Isabel. La topa ahí Fernanda. Mala le pitaron ahí a la señora Isabel. Y aquí va llegando Guaya Samin por acá. Viene a batir el Chispa. A para Fernanda. Entra Allison con todo. A ver si la coloca esta. Descabeza Vicky. Que llega bien. Se estira ahí en todo lo que puede. El Chispa busca el medio. Viene la señora Isabel. Bola en cancha. A batir ahora esa pelota. Viene a pasar Allison. La deja adelante. Jaramillo no llega. Cambio. A batir se viene Fernanda. Viene el Chispa a pasar. Le manda largo y no llegaba ahí. Fernanda. Se viene la batida Chispa. Topa bien la señora Isabel. Le manda un globito. Le sacan el aire. Tiene que entrar Vicky. A pasar. Busca al medio. Bien. Topa Fernanda. A ver si la coloca. Ahí hace el punto. Allison. Al medio la buscaba. Ahí está el Chispa. A pasar. Topa la señora Isabel. Alza Fernanda. Con todo viene Allison. Le descabeza. Y Vicky que llega a pasar nada más. Por poco la agarraban. Pasa Allison. Busca al medio. Ahí está Huevos de Oro. Viene el Chispa. De nuevo. A ver qué hará. Adelante facilito. Para la señora Isabel. Allison la deja también adelante. Llega a bajar a millo. Y no pasa. Punto. Cambio es. No cambio. Se viene la batida de Fernanda. Pasa. Chispa. Adelante. Allison no llegó. Cambio y cambio. Se hemos quedado ahí en ese punto. 1 a 5. Viene el bate de Chispa. Mala bola. Totalmente afuera. El bate de hora de Fernanda. A para Vicky. La pone para Jaramillo. Viene el Huevos de Oro. Y ahora Chispa que pasa. Topa la señora Isabel. A ver si hace el punto Allison. Adelante. No llegaron ninguno de los dos. Punto. 6 a 1. Ha batido ahora Fernanda. Atrás con Vicky. Viene el Chispa. Brinca. Adelante. Llega bien ahí Allison. Vamos a ver si pone otro punto más. La deja ahí al palo. Llegó Jaramillo. Vicky que agache. La pasa con la justa. Nuevamente le busca ahora el Chispa. La pasa de una el Chispa. Al susto la pasó. Y ahora la bombearon. Buena bola. Ha batido ahora. Vuelta bola. Dejo el juez. Alza el Chispa. Le manda ahí a la manito. Ahí llega Allison. A ver si esta vez sí la pone. Lo descabeza el Chispa. Que el susto no la pudo coger. Y punto. Ahora sí. 7-1. Se viene. Ahora el bate. De Fernanda. Atrás lo mató al Chispa con ese bate. Ahora entra Vicky. La regaló Vicky. Ahí está Allison topando. Ahí es mucho más joven que sus rivales. Ahora viene a pasar el Chispa. El descabeza. Viene Fernanda. La topa. Bien la pasó. El Chispa que viene otra vez con todo. A ver si saca el cambio. Adelante. Allison llega. La pasa de una. Ahí sigue el Chispa. Jaramillo que llega. El susto le sirve. Busca el centro. La pasó Allison. A ver si Jaramillo hace algo. Le sirve de nuevo al Chispa. Adelante. La agarró ahora sí Allison. La batida es por parte de Vicky. Viene a servir Doña Isabel. Le busca el palo a Jaramillo. Ahí está el huevo de oro. Salta el Chispa. A ver si coloca. Busca el centro. La pasa de una Allison. La regaló. De nuevo el Chispa. Ataca con todo. Y le busca al otro lado. Buena bola. Punto. 2 al 7. Viene la batida. Ahí ya para Fernanda. Alza Isabel. Viene Allison a la esquina. Mala bola. Se fue 3-7. Ahora se pone el Chispa. La batida es con Allison. Viene Fernanda. Entró ahí la voladora. Adelante. Lo mató al Chispa. Qué bien que lo chequeó ahí. Se viene la batida. Marcador 7-3. A para Vicky. Tiene que sacar el cambio. Y ahora. Bien. Ahí la enredó el Chispa. Se viene la batida por parte de Vicky. A para bien. Viene de nuevo Fernanda. Allison la pasó. Bien colocada. Ahora bate Allison. A para atrás Vicky. Viene el Chispa con todo. Venga. Adelante. La dejó y la coloca. Ahora tira el Chispa. A para Doña Isabel. Le manda un globo. Llega el Chispa con la justa. A pasar Vicky. Busca el descabece. La pasa Fernanda al cielo. Esa bola. Y en el Chispa. Esta vez tiene que asegurar el cambio. La topa bien Fernanda. Se le quedó al Chispa. Y ahora le busca huevo de oro. Sacaba huevo de oro con la justa. Y ahora el Chispa al medio. Pasa de una Allison. Ataca el Chispa de nuevo. Le busca el medio. Topa bien. Y ahora que hará Allison. Huevo de oro que saca. Adelante. Llega bien la señorita. A ver Testa tiene que rematar. La dejó adelante. También el Chispa no domina. Cambio. El bate de Fernanda. El Chispa que es. Cabeza afuera. Punto más por fin. 8 a 3 se pone esto. Se viene el bate. A para el Chispa. Viene el desquite. Chispa. Le busca el palo. Bien la señorita. Vende. De una la pasó. Alza huevo de oro. Viene el Chispa de nuevo. Se abre bien Allison. Topa esa bola. Viene combiada. Tiene que hacer el 9. Le bombea. Y ya la mató. Ahí lo mató a Vicky. 9 a 3. Se viene el bate por parte de Fernanda. Batida alta. A para el Chispa. La pasó huevo de oro. Llega bien Allison. Y puede ser punto más. Adelante. La pasó. Qué bien la dejó. Ahí sí la colocó excelente. 10 a 3. 10 a 3. Sí. A para ahora Vicky. Salta el Chispa. Veamos que ahora va. Adelante la topará. Bien la señora Isabel. Les cabeza y la mató. Borrados. Ahora se pone. Buena revancha ahora para la chica de la mató. Bate y sale Fernanda. A para Vicky. La pasa de una. Ya se cabrió Vicky también. Y ahora viene con todo Allison para terminar. El Chispa se queda paradito y se pasa al otro lado. Ganaron. Hasta ver la chica. Fácil. Por acá tenemos la presencia de un personaje famoso. El maestro Rochi ha venido por acá. A las canchas del Federico. Un saludo ahí para todos los fans de Dragon Ball. Muy bien. Ahí teníamos al maestro Rochi. Y vamos a iniciar el segundo 15 por acá. La batida es ahora del viejo Chispa. Alza la señora Isabel. Que es la mamá de la voladora. Ahí viene Allison. Abre esa pelota. Entra Vicky. Y le manda esa pelota al medio. Topa Fernanda. Y ahora Allison viene a colocarla. Le bombea el Chispa. Y es punto más. Cambio. Perdón. Cambio. Cero a cero. Seguimos. La batida la alta. Es ahí de Fernanda. Cero a cero. Vamos. Y ahora con la entrada del Chispa. Mandó esa bola adentro. Bien. Cambio. Ha batido el Chispa. Viene Allison. La deja adelante. Llega huevos de oro a sacar. Pasa el Chispa. Atrás. Bien. Se abre Allison. A ver si Fernanda le ayuda a rematar esa bola. Le busca huevos de oro a la topa. Bien. Alza Vicky. La topa. Adelante llega la señora Isabel. Adelante. La busca. Y por poco se quedaba el Chispa. Sigue Jaramillo. Ya no hubo quien pase. Aquí se quedan ahí. Enojado el Chispa. Viene la batida. Ahora cambio. No es. Llego. Ha batido ahora con Vicky. Se viene el Chispa. A sacar el cambio. Le abre esa pelota. Bien sabría Allison. Va a entrar ella misma. Tiene que colocar el primer punto. La suelta. Adelante. Llegaba ahí huevos de oro. Alza Vicky. Tiene que poner esta Chispa. No logra poner. Allison está adivinando atrás. El Chispa que le busca al otro lado. Qué bien que lo chequeó. Y ahora se ha puesto huevos de oro a colocar. A ver si salva la plata huevos de oro. Busca el descabece. Primera bola que pone huevos de oro. Viene la batida de huevos de oro. A para Allison. Le sirve la señora Isabel. A ver si huevos de oro salva la plata. Si adivinó esa bola. Puede ser punto. A ver si la pone Jaramillo. Viene Fernanda. Salva la bola. Ahora entra con todo. Lo chequeó. Le suelta. Y ya no llegó huevos de oro. Qué bien puesta de Allison. Y ahora se marca el punto. De nuevo nos agarró desprevenidos. Ni la alcanzamos a grabar. Dos a uno. Ahora se quedó la batida. Es cambio. Estamos cero al dos. Se viene Vicky a batir. Bate Vicky. A para Allison. Va más fuerte la batida. Pero la paró bien Allison. Ahora lo bombea a huevos de oro. Ya no pudo sacar bien. Y la gente se le goza a Jaramillo. Ahí viene huevos de oro. La bola que llega para él. Viene a buscar. Atrás. Topa bien Allison. Le alza de atrás Fernanda. A ver si la pone. Adelante la deja. Ahí estaba huevos de oro salvando. El chuspa aquí le sirve. Adelante la deja. Ahí está paradita Allison. A ver si hace otro punto más. Se abre bien Jaramillo. Busca atrás. Pasa Fernanda. Ahí está Vicky. Pasa el chuspa. Al otro lado. Topa bien la señora Isabel. Ya no controlaron. Cambio. Cero dos. Ha batido ahora el chuspa. A para Fernanda esa pelota. Viene Allison. Le bombea. Vicky va a llegar. Con derecha. Ya no pudo seguir bien nadie esa bola. Han batido ahora. Saca el chispa para donde sea. Alza Vicky. Huevos de oro que pasa esa bola descabeza. Llega Fernanda. Se pasó esa bola. Y ahora el chuspa que sigue. Tiene que pasar como salga Vicky. Sabe bien Allison. Entra de atrás con todo. Le alza bien la señora Isabel. Adelante. Huevos de oro llega. Casi no llega. Ahí ahora la enrieda. Y ahora sí la puso. Viene la entrada de Fernanda. Adelante. Ahí está huevos de oro. Va a ver si sale el partido huevos de oro. Llega bien Allison. Le manda una bomba. Y no llegaba huevos de oro. Pero se fue afuera. Bate el chuspa. Uno al dos. Está esto en el segundo quince. El primero fue favorable para el tribo visitante de Ambato. Lo descabezan al chuspa. Topa bien. Le manda una huevos de oro. La pasa Vicky. Trataba de descabezar. No llega la señora Isabel. Y esto se empata dos. Se viene la entrada de Allison. Está igualado. Está dos al medio. Llega Vicky. Bien salvo esa pelota. Se le suelta el chispa. Que juegue. Dice el juez. Ahora le buscan a el mismo chispa. Alza Vicky. Descabeza huevos de oro. Y la pone. Se viene la entrada. Fernanda le busca. Allá huevos de oro. Alza el chispa. Puede ser punto más. Descabeza. Pasa Fernanda. Ahí está Vicky. Alza el chuspa. Huevos de oro adelante. La deja. Topa bien la señora Isabel. La forzó más bien a la colocadora. Punto más. Cuatro a dos. Se viene el bate chuspa. Se viene la batida de chuspa. Ahora viene Fernanda. Se le suelta esa bola. Cinco al dos. La baten ahora con la señora Isabel. Viene a pasar Alizón atrás. Mala bola. Se le fue. Punto y punto. Se le da dos. Ahora se recupera el equipo de huevos de oro. Viene la batida del chuspa. Se abre bien Fernanda de atrás. Le sirven a ver si puede hacer algo. Se queda en la red. Siete a dos ahora. Se desinfló el equipo de Ambato. Ha batido ahora. Llegaba Alizón. Se quedó esa bola. Punto más. Ocho a dos. Ya del chuspa. Le buscan al chuspa. Salva el chuspa. Viene de nuevo Fernanda. La deja adelante. Llegaba de nuevo chuspa. Viene a pasar huevos de oro. Le manda atrás Fernanda. Topa con Chuyas. Sigue Alizón. Va a pasar la señora Isabel. Adelante. Viene huevos de oro. A ver si la hace algo. La bota atrás. Topa bien Fernanda. De atrás viene. La pasa largo. Buena bola. Le pusieron a huevos de oro. Se viene el bate de Fernanda. Aparando Vicky. Con todo viene huevos de oro. Tiene que sacar el cambio. La deja adelante. Llega la señora Isabel. Ya no pasaron. Que siga dice el juez. Y ahora la agarraron a Alizón. Que logra salvar. Chuspa que se abre. Viene nuevo huevos de oro. Llegaba Fernanda. A ver si esta la pone Fernanda. Le buscaba. Y Vicky salva el descabece. Sirve el chuspa. Pasa huevos de oro atrás. La regaló. Y se viene Fernanda. A ver si esta la puede poner. Al otro lado lo mató al chuspa. 3 a 8. Está esto. Abatido Fernanda. Alto. Aparando Vicky. Se viene ahora huevos de oro. A ver si saca el cambio. Descabeza. Mala bola. Iba pero la cogió. Ahí. Alizón. Abatido el chuspa. Que juegue dice el juez. Pasa Fernanda. Adelante. Ahí está huevos de oro. A ver si coloca el borrado. Viene salta huevos de oro. La deja. Ahí llegaba la señora. Y ahora le buscaba el medio. Bien puesto huevos de oro. Borrados. Bate el chuspa que se cambió. Se salió porque lo estaban pelando a él colocando. Viene Alizón de nuevo. Le sirve a Fernanda. Y huevos de oro se queda. Cambio. Bate Alizón. Viene ahora para la entrada de huevos de oro. La regaló. Viene Fernanda. A ver si la pone. Adelante. Lo mató. Punto más. 4 a 9. Ha abatido ahora. La pasó el chuspa. Cambio. Ha abatido ahora para que venga Fernanda. Último punto se juega. La regaló esa pelota. Ahí está Vicky. Salta ahora huevos de oro. Descabeza. Llega Alizón. La pasa de una. A ver si esta es para huevos de oro. Tiene que entrar a colocar esa bola. Llega Fernanda. La salva. Pasó Alizón. Ahí está Vicky. Y entra ahora adelante Jaramillo. La topa la señora Isabel. Le buscan adelante mismo. Lo mató ahora a chuspa. Pasó huevos de oro. La señora Isabel que sirve. Le bombea. Y punto más. Cambio. Se viene el bate. A para Vicky. Salta huevos de oro. La pasó el chuspa y la puso. Cambio. Borrado. Seguimos de esto. Batizales. A cuatro. Batido atrás. A para Omar Fernanda. Y se termina esto. Ya está parada esa bola. Y ahora se ha abierto Vicky. Y bueno aquí termina esto. Se ha abierto la voladora. Y se queda el Jaramillo. Y el chuspa con los chulos. De hecho no pudieron llevar nada. Ahí está el saludo entre los jugadores. Y se termina esto en abierto. Ahí está. Ambato. Ambato. Ambato de la tierra de los tres jugadores. Desde la tierra de los tres jugadores. Ahí estaba el chuspa. Salvando la plata. Bueno aunque si seguía colocando él marchaban en dos pares. Bueno lo importante de hacer deporte. Y por supuesto hacer nuevos amigos. Eso es el alma. Del ecuaboli. Más que la plata. Más que la apuesta. Eso es lo importante. Conocer gente. Unir a la gente también. A nivel nacional. A nivel internacional. Los ecuatorianos disfrutamos siempre del ecuaboli. Y bueno. Estamos por acá para transmitírselo. Muchísimas gracias mis amigos. Hasta la próxima. Su amigo de siempre. Bayron Eduardo. Sí.